Los ladrones no dan tregua. En horas de la tarde de este viernes se registró el robo de una motocicleta NKD en el barrio Las Granjas de la Comuna 6. Una pareja cometió el hecho delictivo, quedando grabados en cámara de seguridad. Según se observa en el video y lo manifestado por la afectada, dos personas a bordo de una motocicleta boxer llegaron al lugar donde estaba estacionado el vehículo. El hombre desciende y procede a llevarse la motocicleta NKD color blanco, mientras que la mujer lo sigue a bordo del vehículo en el que llegaron. El hecho ocurrió frente a un hogar infantil ubicado en el barrio Las Granjas y la propietaria pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de su motocicleta y los responsables de este hurto. Si usted tiene información que pueda ayudar al esclarecimiento de este hecho, comuníquese inmediatamente con las autoridades competentes. No sea cómplice de los delincuentes.